Este cuento que les voy a contar ahora, me lo contó un paisano de Cañuelas en oportunidad en que grabábamos un programa de televisión. Lo estábamos grabando en Cañuelas porque era un programa al aire libre, con camiones de exterior y todas esas cosas, para poder captar en imágenes las cosas que pueden pasar en un campo, ya sea desde jinetear hasta pialar y todas esas cosas que son tareas comunes a la gente que está en el campo, pero que a veces la gente de la ciudad no sabe perfectamente cuál es el esfuerzo de esa gente todos los días. Fuimos allá y llegaron paisanos, de ropa a llevar, y paisanos de manera de ser. Pues yo he aclarado muchas veces que el gaucho no es una manera de vestir, sino una manera de ser, es una filosofía de vida. De ahí es que cada vez que uno necesita un favor dice hágame una gauchada, porque esa es la actitud del gaucho, tender una mano siempre. Y este hombre estaba ahí, me cuenta el cuento, y yo le digo, no, pero se late lo más, porque para ser nuestro, para ser de campo, tiene que ser cuento, no chiste. El chiste es la cosa breve para la gente que tiene apuro. Nosotros en el campo tenemos tiempo, así que lo podemos hacer más agrandado, más decorado al cuento, y sale lujoso. Y le pedí que lo cuente él, pero lo apuraron un poco, y el hombre medio me estropeó el cuento, porque era de él, pero lo apuraron. Entonces le dije, no, usted no se tiene que dejar apurar, cuéntelo como tiene que ser. Y de ahí me quedó a mí el cuento, mejor dicho, lo tomé de él, y tiene que ver con nuestras actitudes. La gente en el campo, en los pueblos de provincia, somos saludadores. Así como en la ciudad no se saluda por las dudas para no quedar pagando, en los pueblos la gente saluda por las dudas. Hasta los cortos de vista saludan al bulto, porque por ahí es amigo. Y venía uno de allá que se venía rascando, y el que iba de acá lo vio que se rascaba, y cómo lo iba a dejar pasar sin preguntarle por qué se rascaba, si para eso nosotros somos comunicados en los pueblos. A veces están comunicados, ya somos curiosos, y nos metemos en la vida de los otros. Y le dice, che, Damián, ¿por qué te rascas tanto? ¿Que por qué te rascas tanto? Porque tengo piojo. ¿Cómo? ¿Que tengo piojo? Ay, ¿me lo decís así? ¿Y cómo querés que te lo diga? ¿Dando saltos mortales? No, bueno, pero me decís, tengo piojo. Y tengo piojo, hermano. ¿Qué querés que te diga que tengo canguro, para hacerlo más distinguido? Tengo piojo. Y bueno, hermano, pero si sabés que tenés piojo, ponele alcohol. Está loco y dice, no, los aguanto frescos, los voy a aguantar más, mamá.